y le cuento que terminó la presentación de testigos en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en Nueva York y para cerrar con esta etapa su esposa Cristina Pereira subió al estrado se había hablado de que probablemente Genaro García Luna podría también responder algunas preguntas de la Fiscalía no fue el imputado pero si su esposa Cristina Pereira quien comentó pues quien trató de justificar la riqueza de Genaro García Luna esta es la crónica de lo que sucedió ayer allá en Nueva York El juicio contra Genaro García Luna ha entrado a su recta final su esposa Linda Cristina Pereira subió al estrado para defenderlo será la única testigo a su favor luego de que el exsecretario de Seguridad Pública decidió callar y no dar su testimonio la esposa de García Luna explicó al jurado que compraron sus propiedades y vehículos en México como producto de sus ahorros, préstamos o hipotecas mostró las facturas de dos motocicletas Harley Davidson para comprobar que fueron compradas con su dinero y que no fueron un regalo del narco como lo declaró durante el juicio uno de los primeros testigos Sergio Villarreal alias El Grande con su testimonio la esposa de García Luna ha intentado demostrar que tienen un patrimonio honrado pero no habló de las acusaciones de narcotráfico que también existen en contra de su esposo por otro lado la defensa de García Luna mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador en el juicio pero su argumento no avanzó preguntaron al capo Jesús el Rey Zambada si el cártel de Sinaloa dio dinero al actual presidente para una campaña en contra de Vicente Fox a lo que el narcotraficante rechazó dicha versión con audiencia de este martes la Fiscalía de los Estados Unidos terminó de exponer el caso con 26 testigos en total fotos de casas, vehículos y motos de García Luna no hubo audios, mensajes de textos, correos o documentos que prueben 100% los sobornos a García Luna únicamente los testimonios en su contra se espera una etapa de alegatos finales y luego la deliberación del jurado que decidirá si García Luna es inocente o culpable Eric Alcántara, El Adome de Grupo y justamente para hablar más de este tema saludo esta mañana a Francisco Cruz el ex periodista y autor del libro El Señor de la Muerte referente a Genaro García Luna buenos días Francisco, ¿cómo estás? Mario, buenos días muy bien, muchas gracias por la invitación gracias a ti por estos minutos a ver, de entrada, ¿qué te ha parecido todo este juicio muy mediático muy esperado por los medios de comunicación pero también allá en los Estados Unidos y aquí en México por la política mexicana también hay que decirlo ¿qué te ha parecido este juicio que terminó acortándose de Genaro García Luna? Mario, mira, yo te digo las impresiones que tengo siempre seguí el juicio desde afuera no lo que pasa en la prensa en México sino parándome desde afuera hilando lo que yo tengo y el caso nos pone en charola de plata las claves para entender la violencia en México por una parte y por la otra cómo operó el crimen organizado en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón no se trata, mira, de ver a quién le creemos si a uno o a otro se trata de que vayamos jalando las hebras de lo que hemos investigado en México de los estudios que hay de todo lo que conocemos de las mismas investigaciones de la Fiscalía General de la República para concluir que tuvimos dos narcogobiernos con Vicente Fox y con Felipe Calderón y que operó un cártel del crimen organizado tenemos que hablarlo, hay que hablarlo está documentado eso nos lleva a replantear cómo hemos visto el crecimiento del crimen organizado no del narcotráfico del crimen organizado en México no sólo a partir de los gobiernos del PAN sino históricamente nos ofrece oportunidades para entender por qué llegamos hasta donde estamos, Mario hay, digamos, dudas de si los testimonios que han presentado todos estos testigos que ha solicitado la Fiscalía que vayan a declarar ante el juez van a estar lo suficientemente firmes para que se pueda sentenciar al exsecretario de Seguridad Pública con el gobierno Felipe Calderón y el titular de la AFI con Vicente Fox ¿tú crees que están sólidos los testimonios que finalmente son eso? testimonios no hay muchas, digamos, pruebas vamos a decirlo, documentales pero en Estados Unidos los testimonios son muy importantes y sí tienen esta característica o este carácter de que son una prueba para eventualmente sentenciar o emitir alguna sentencia en contra de un presunto delincuente ¿qué opinas? ¿tú cuál crees que va a ser el final? todavía creo que estamos un poco lejos de esa sentencia final pero ¿crees que han sido sólidos los testimonios y las pruebas en contra de García Luna? mira Mario yo lo pondría de la siguiente forma ¿por qué allá no tenemos que creerles? y porque aquí sí algunos de esos testigos que prestaron testimonio en Estados Unidos fueron testigos protegidos de García Luna en México ellos, por ejemplo yo te puedo decir Sergio Villarreal el Grande fue testigo protegido de Genaro García Luna fue protegido de García Luna el Grande no solo le entregó dinero García Luna García Luna le entregó dinero del gobierno a el Grande entonces ¿por qué sí o por qué no? lo que yo te decía es el trabajo de los fiscales en Estados Unidos es convencer a las 12 personas que integran el jurado popular 18 pero 6 de reserva es convencerlos el trabajo del abogado defensor es sembrar dudas vale mucho cómo construyes un caso cómo los llevas del principio la credibilidad del testigo se la va dando la narrativa que crean los fiscales cómo lo tomó el jurado no lo sabemos el verdadero juicio a García Luna empieza en el momento en el momento que empiecen las deliberaciones quiénes son los jurados que están convencidos quiénes no siempre hay un jurado líder los abogados defensores y fiscales tratan de influir en ellos esperemos ¿a quién le van a creer? no lo sabemos lo interesante de los juicios populares en Estados Unidos que lo vemos en las películas de Hollywood es eso que nadie sabe lo que va a pasar ahí adentro para mí te digo hay muchas pruebas sólidas ¿por qué? porque conozco el caso porque puedo decir que García Luna es un criminal desde los 11 años de edad que a los 17 tenía una banda de criminales documentada porque lo puedo probar tenía una banda de criminales pero eso no cuenta Estados Unidos vivió su propio juicio ese juicio se van a encargar de resolver los 12 jurados y nosotros acá podemos especular todo lo que pasó es sólido el caso para mí ahí lo pudieron hacer ¿a quién le va a creer la fiscalía? perdón ¿a quién le van a creer los jurados? a la fiscalía sembró dudas el abogado de Genaro ayer tuvo muchos titubeos indujo manipuló pero eso tampoco cuenta lo que cuenta es a quién le van a creer te digo para mí lo importante es que nos ofrece claves para entender el narco en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada ahora al parecer la estrategia de Genaro García Luna y de sus abogados claramente ha sido en una primera instancia no buscar declararse culpables y ser una suerte de testigo protegido para que se le reduzca la pena como muchos de estos precisamente de estos testigos que han ido a testificar contra García Luna y ahora también parece que tampoco van a buscar pues en ningún momento declararse culpables sino que los absuelva el jurado como lo dices y la última estrategia fue no declarar que no se presentara el juicio o digamos perdón la declaración de Genaro García Luna con respecto pues las acusaciones que se le están haciendo allá en esta corte de Nueva York esto fue habrá sido una buena estrategia o no el hecho de que no haya hablado haya decidido no hablar García Luna en el juicio y más bien que su esposa haya tratado de defender su fortuna mira Mario recuerda que el fin de semana pasado él su abogado la misma linda Cristina Pereira Galvez que es una estratega de inteligencia hay que recordarlo ella era su analista de cabecera de 89 a partir de 89 en el CISEN él dijo depende quien sea el jurado el próximo testigo decido cuando vio a Reinaldo Zambada dijo no hay que recordar mira Genaro es un tipo al que no se le da la oratoria es un tipo que a veces cuando habla no se le entiende no puede hilar ideas seguidas entonces era preocupante si a veces mira yo recuerdo algunas conferencias de prensa los reporteros aquí en México no le entendían imagínate hacer una declaración con un intérprete que a lo mejor no te entiende o que traduzca algo mal habría sido muy peligroso habría sido como un arma de doble filo entonces es mejor y bueno tienes ahí al hermano del narcotraficante vivo más poderoso de este país al hermano del Mayo Zambada que te está diciendo si a ti te entregué tanto tres millones luego te entregué dos en tal restaurante con tal tienes al hermano del narco más poderoso que te puede meter en problemas lo vimos con el abogado si al abogado lo metió en problemas cuando lo indujo imagínate a Genaro que no se le da la palabra esto fue peligroso mejor la estrategia de no decir nada y que decir al jurado y que Linda Cristina Galvez apele a su credibilidad apele a lo que tiene y que lo deje ahí a la suerte recuerda los testigos protegidos o los narcotraficantes o presuntos criminales cuando se vuelven testigos cooperantes o protegidos que no es lo mismo no corren buen destino nosotros tenemos el caso de Guillermo de Calderoni el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari que se hizo testigo cooperante y cuando pasaron los meses lo cazaron en en Macalem con un rifle de francotirador entonces hay mucho peligro también tiene que ser muy cuidadoso hay muchos casos de que Estados Unidos no puede proteger a todos los testigos sobre todo a un personaje tan importante porque hay que decirlo es muy muy importante García Luna conoce todos los secretos de seguridad de este país de seguridad nacional conoce los secretos de los políticos así que tiene que ser muy cuidadoso el Chapo no hizo nada prefirió irse hasta el final bueno García Luna yo creo que escogió la mejor estrategia confiar en el jurado y dejarlo a un volado que es eso un volado ahora el tema político quiero preguntarte esto por último Francisco las ligas políticas de Genaro García Luna que bueno finalmente era un funcionario público que utilizó sus cargos eventualmente o presuntamente para beneficiarse enriquecerse y beneficiar a cárteles etcétera de la droga pero el tema político la liga hacia Felipe Calderón fue su secretario de seguridad pública a Vicente Fox fue su titular de la agencia federal de investigación pero también se habló incluso ayer el abogado lo puso ahí de relieve el tema de un supuesto financiamiento una campaña cuando el sub procurador el subsecretario perdón de seguridad Gabriel Regino con Andrés Marlóf Sobrador había recibido cierto dinero o sea es decir pues están mencionados por lo menos Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador y quizá también la liga lleva hacia Vicente Fox cómo ves este tema de las relaciones políticas de Genaro García Luna mira ese es bien interesante y es justamente cuando el abogado cuando César de Castro induce manipula una pregunta no es el grande no 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 perdón no es no es el rey Zambada es el abogado es una pregunta se la dijo alguien pero además no solo eso hay una torpeza en la pregunta porque él se refiere a las campañas de 2000 y nunca en la vida nunca este el presidente López Obrador fue candidato en 2000 en todo caso eran Vicente Fox Francisco Labastida Ochoa o Cuauhtémoc Cárdenas o Solórzano así que esos siete millones o llegaron a o llegaron a Labastida o llegaron a Cuauhtémoc Cárdenas Andrés Manuel López Obrador fue candidato hasta 2006 su primera candidatura y luego con Gabriel Regino mira Gabriel Regino ya lo habían mencionado en 2018 pero yo digo si lo van a investigar pues lo tienen que investigar Gabriel Regino sé que lo dijo porque conozco el caso 2018 dijo pues si me van a citar cítenme Gabriel Regino es un abogado penalista conoce la policía de la Ciudad de México por dentro por fuera así que si tienen que investigar a alguien pero si esa pregunta en concreto de los siete millones de dólares para una campaña es la campaña de dos mil el abogado fue torpe al hacerla estaba desesperado así que nos digan para quién llegaron esos siete millones y se entregaron a la Bastida o a Cuauhtémoc Cárdenas es así de sencillo no hay de otra ya bueno pues vamos a esperar como dijo hace ratito el presidente López Obrador será muy interesante conocer ya el veredicto de este juicio allá en Estados Unidos y vamos a estarlo platicando si nos permite te agradezco estos minutos Francisco Cruz periodista autor del libro El Señor de la Muerte con respecto a García Luna Genaro García Luna estamos en contacto muy buenos días gracias gracias buenos días hasta luego sigo